Hoy vamos a actualizar la aplicación de seguridad a la versión HyperOS, la última que acaba de salir al mercado, además vienen con funciones súper interesantes. Por cierto, yo voy a hacer la prueba de mi teléfono personal, así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. ¡Suscríbete al canal! Ahora nos aparece todo, completamente todo en español y es que es la versión global y parece que Xiaomi está avanzando bastante rápido en esta nueva versión. Y de momento, como ustedes pueden ver, está súper fluida, no he encontrado errores, así que está súper bien, tiene novedades bastante interesantes y también está súper fluido, súper bien con esta aplicación. Y vamos a empezar con la primera que he visto y es esta barra de por aquí, la barra lateral que ustedes lo pueden ver también está funcionando correctamente. Y ahora lo interesante es que cuando yo cambio al modo oscuro, ahí ustedes lo van a ver, también la barra lateral cambia a modo oscuro. Ahí está súper bien, sobre todo para las noches, ya que si estoy en modo oscuro y deslizo la barra lateral me va a parecer súper brillante, dañando la vista. Sin embargo, ahora está yendo súper bien, modificándose tanto para el modo oscuro con el modo claro. Vamos ahora dentro de la aplicación de seguridad, que para este ejemplo lo voy a poner en modo claro y ahí ustedes van a ver que cambia el modo claro con total fluidez y eso es un puntazo para Xiaomi. Entonces, esta es la versión global, completamente en español y también muy estable. Vamos a ingresar en esta opción para ver las novedades que nos vienen también en esta nueva actualización dentro de batería. Ingresamos a batería y ahora nos va a aparecer algunas opciones súper interesantes, como esta opción que dice protección de batería. Ingresamos aquí y nos va a aparecer información relevante, como la temperatura de la batería, cuántas veces se ha cargado hoy. Y otra de las cosas interesantes es aquí dentro de protección de carga y es que tenemos dos opciones. La carga normal, que te permite siempre cargar tu teléfono hasta el 100% sin ningún problema y con una velocidad rápida. Y luego tenemos la carga optimizada. Esta función nos va a permitir proteger la batería para que dure un poco más. O como dice aquí, protección de carga nocturna, ajuste la duración de la carga automáticamente para ralentizar el envejecimiento de la batería. Esta opción nos va a ayudar a que la vida de nuestra batería dure un poco más. Qué bueno que ahora lo tengamos en español para poder entenderlo mucho mejor y poder activarlo. Otra de las opciones que nos viene, que me parece súper relevante, es la opción de revisión de la batería. Y es que esta opción nos va a ayudar a tener algunos tips para que la batería nos dure más. De esto voy a hablar en un video aparte, que estoy seguro que les va a interesar muchísimo. Así que revisa que estés suscrito al canal y que también hayas activado la campanita para que YouTube te avise cuando este video esté listo. Que probablemente sea mañana. Y muy bien, esas son las opciones súper interesantes que ahora nos vienen en nuestros teléfonos de Xiaomi. Otra de las cosas que también me ha llamado la atención es cuando nosotros vamos a YouTube. Y voy a ingresar aquí a YouTube y ustedes lo van a ver. Supongamos que estamos reproduciendo algún video. Por ejemplo este. Y es que ahora cuando nosotros deslizamos la barra lateral, ¿qué es lo que sucede? Ya no nos aparece la opción con pantalla apagada. Reproducir con pantalla apagada. Esto no es tan bueno para nosotros, pero es algo que YouTube suele pedir a los fabricantes de teléfonos que utilizan Android. Y es que esa función de escuchar los videos con pantalla apagada es solamente para los usuarios que tienen YouTube Premium. Así que acá ya se nos ha ido esa función. No lo busquen porque no lo vamos a encontrar. De ahora en adelante esta función va a estar deshabilitada en todos los teléfonos con la versión global. Y es que es una restricción de YouTube. Y creo que en futuro tampoco la veremos. Así que estamos avisados. Esas son las opciones que nos viene ahora en la nueva aplicación de seguridad para los teléfonos de Xiaomi. Y para tenerlo es bastante sencillo. Lo único que tienes que hacer es ir al link que te voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Pero para eso vamos a utilizar otro teléfono. Ya que aquí ya lo tengo instalado. Vamos a utilizar el Xiaomi 12T Pro. Y listo. Vamos a ir aquí abajo al link que les voy a dejar. Dice HyperOS Seguridad Global-Fersabala. Le doy tap allí en descargar. Y va a descargar aquí. Descargar de todos modos. Tan rápido como la velocidad de tu internet. Y listo. Como pueden ver ya descargó el archivo. Solamente tenemos que darle tap en instalar. Y aquí nos va a aparecer la opción de actualizar. Porque todos tenemos la aplicación de seguridad. Y esta solo es la última actualización de seguridad que ha llegado. Y como todos saben. Todas las aplicaciones que yo les traigo son 100% probadas en mi teléfono personal. Y también en teléfonos de la gama media. Y aquí también les estoy enseñando cómo es que funciona. Y está funcionando completamente bien. Así que vamos a buscar por aquí la barra lateral. Creo que en este teléfono no la tengo activo. Así que vamos a activarlo rápidamente. Ingresamos a las configuraciones. Ajustes adicionales. Funciones especiales. Aquí dentro de ventanas flotantes. Barra lateral. Y vamos a ponerlo siempre visible. Y aquí está. Como ustedes pueden ver. Aquí está en modo claro. Y si pongo yo el modo oscuro. Aquí está. Vamos a ver la barra lateral. También está en modo oscuro. Y vamos a ver si también está funcionando dentro de la aplicación de seguridad. La opción de mantener la batería mejor cuidada. Aquí desactivo el modo oscuro. Vamos a la opción de batería. Ingresamos. Y aquí ustedes pueden ver que me sale la opción de protección de batería. Y aquí están con estas nuevas funciones. Completamente bien. Y aquí dentro de revisión de batería. Están todos los elementos que me van a servir para el próximo video que les estoy por contar. Dentro de la aplicación de YouTube. Vamos a ver si es que me aparece o no la opción de pantalla apagada. Y listo. Como ustedes pueden ver aquí estoy en un video de YouTube. Y como pueden ver también no me aparece la opción de reproducir con la pantalla apagada. Eso significa que Xiaomi lo ha tenido que quitar. Al parecer por presión de Google, de Android, de YouTube. Como tú lo llames. Todo es uno mismo. Para que esa función solamente esté disponible para aquellos usuarios que pagan la suscripción de YouTube Premium. Entonces todo está funcionando tal cual. Esa es la nueva actualización de la aplicación de seguridad. Y si te gustó este video no olvides darle manito arriba. Suscríbete al botoncito de aquí de abajo. Y activa la campanita para que YouTube te avise cuando esté disponible. El próximo video. El cual hablaremos más detalladamente acerca de la protección de la batería. Y por cierto. Durante el video apareció el Redmi Note. Y quiero decirte que en este video también la aplicación es 100% funcional. Tal cual lo vimos en los otros modelos. Así que si te gustó este video. Nos vemos en la próxima. Recuerda. Soy Fersa Vala. Chau chau. Chau chau. Chau chau.